Y ahí te va mi neto, impuro velarme Me vale madre que estés saliendo con la competencia Que tus amigas no sean buena influencia Y te lo vendan como un buen partido Yo no estoy ardido Me vale madre las atenciones que te da el obeso Si ya dejaste que te diera un beso Felicidades por tan buen avance Y por darle chance Y a mí me vale madre que amanezcas enjuerada Con el hombre que no amas porque estás desubicada Está dañando tu imagen Por quererme demostrar Enredándote con otro vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre que te estén utilizando Y que sea falsa la boda que te están garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar tu madre santa Cuando recibe noticia la señora Que su hija no se aguanta Me vale madre que te compare con una cualquier Que te levanten por la carretera Seguramente para provocar Para desgastarme Que a mí me vale madre que amanezcas enjuerada Con el hombre que no amas porque estás desubicada Que está dañando tu imagen Por quererme demostrar Que enredándote con otro vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre que amanezcas enjuerada Pero a mí me vale madre que te estén utilizando Y que sea falsa la boda que te están garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar tu madre santa Cuando recibe noticia la señora Que su hija no se aguanta